El Reborn, el mundo desde México. Últimamente se habla de las cuestiones de carácter energético y pues es un tema que ha estado muy en voga en México, particularmente transitando esta reforma, reforma energética. Y particularmente y en el mundo se centra mucho el tema del petróleo. No obstante, hay muchas otras fuentes de energía, no solamente muy confiables, sino además muy poderosas, que existen en el mundo y además son naturales, son más limpias. Y bueno, precisamente vamos a aprovechar la visita que hace a México el director del Congreso Internacional de Energías Renovables, él es Alex Yalap, y le agradezco mucho que esté aquí en el estudio de Blue Report. Alex, bienvenido. Gracias, es un placer estar aquí con ustedes y para poder hablar un poco de nosotros y de la energía renovable con usted, contigo. Así es. Alex, cuéntanos un poco, ¿qué fuentes de energía renovables existen en el mundo y de qué tamaño es este, pues este, no quiero decir nuevo hallazgo, porque es algo que la naturaleza nos ha dado siempre, ¿no? Bueno, de hecho es una buena pregunta, es bastante claro las energías tradicionales, pero en cuanto a las energías renovables hay una gama amplia de diferentes energías, principalmente hay la energía solar, del sol por supuesto, la energía eólica también, que viene del viento, también tenemos o existe la energía geotérmica, que actúa el calor de la tierra, también hay la energía hidráulica, que viene del agua. Ajá, precisamente eso. Es muy interesante porque los países, y fundamentalmente nuestros países en América Latina, se centran mucho en el petróleo cuando nuestra mayor fuente de riqueza es la energía, es el sol, son los recursos naturales, el agua. Tienes toda la razón. Mira, nosotros somos de un país muy frío y no hay, no hace mucho sol, ¿no? Ah, claro que Alex es de Londres. Soy inglés. Es inglés. Sí, sí. Y nosotros hemos establecido la energía solar en nuestro país, entonces imagínate la potencia que tiene México para instalar y desarrollar esas energías renovables. Según lo que he leído, creo que México tiene la potencia, bueno, una de las potencias más grandes del mundo para desarrollar su industria solar, pero también de lo que he leído, en Oaxaca también hay mucho viento, entonces ustedes, bueno, hay una potencia enorme en México, pero no solamente concentrado en las ciudades, las energías renovables pueden ser muy beneficiosas para el país entero, o sea, no se van a concentrar precisamente en una región, en un lugar van a desfundirse por todo el país, más o menos, creo. Además es muy importante porque México entra en una espiral en donde hoy el mundo está preocupado por el cambio climático, hoy el mundo se preocupa por no contaminar, por hacer un legado a las generaciones venideras, y precisamente al mismo tiempo, que este es como el nudo gordiano, al mismo tiempo necesitamos de la energía, necesitamos hacer funcionar nuestras sociedades, necesitamos hacer funcionar nuestras economías. Así que este punto de la respuesta, digamos, a este punto de equilibrio entre tener energía y además cuidar el planeta, son las energías renovables. Así mismo, porque, bueno, de como yo lo veo, hay dos lados, ¿no? Creo que hay un lado ético, o sea, proteger, cuidar el entorno, es el deber de todos, nosotros debemos respetar más al planeta, pero también es, bueno, a causa de las nuevas fuentes de energía, energía renovable, también pueden estimular el desarrollo económico. Entonces hay muchos beneficios, o sea, económicos y también en cuanto a proteger el planeta. En México hay conocimiento de esto, se lleva a cabo un congreso internacional de energías renovables, precisamente Alex Yelop lo dirige. Cuéntanos un poco del congreso, cuándo es, qué es lo que, cuáles son los temas que se tratan, quién va, qué significa. Bueno, mire, es, bueno, estamos en nuestro cuatro años, básicamente nosotros investigamos lo que está pasando en el mercado, hablamos con los líderes de diferentes industrias, hablamos con las personas claves y nos dan información que nosotros consumimos, lo analizamos y luego lo usamos para formar un programa que realmente refleja lo que quiere el mercado, lo que quiere la industria y las diferentes piezas. Entonces, para darle, o darte, una idea general de lo que hacemos, nosotros en MIREC, nosotros estamos, básicamente estamos, hay varias, hay varias, hay varias discusiones. ¿Qué es lo que se dice en inglés? Ok, hay debates, nosotros nos gusta intentar formar relaciones y mostrar básicamente lo que está pasando en el mercado. Y hay diferentes lugares donde hemos ido, diferentes personas con quienes hemos hablado, y los congresos reflejan realmente las investigaciones que hacemos. Ok, eso es muy interesante porque, como es un mercado y es una, una, una beta que en América Latina no se ha aprovechado, no se habla mucho, no, no se conoce bien, ¿no? Estos congresos pasan a ser fundamentales en el sentido de que, pues, quien esté interesado, tiene que ir a ir para saber whom is whom, para saber el know-how, para saber qué pasa en este mercado, cómo poder aprovecharlo. Así mismo, nosotros nos vemos como personas que dan las herramientas a la industria, a las personas, para poder usar esta información, formar esas relaciones estratégicas, y luego implementar soluciones a los problemas que se enfrentan en sus países en cuanto a la energía. Fantástico. Miren, ustedes, pues, yo te agradezco mucho, Alex. Gracias. Creo que es algo muy interesante, muy importante, porque yo se los pongo de una manera muy sencilla. En este país podríamos vivir solamente de las energías renovables. Si a esto les agregamos las energías, las energías como el petróleo, además le agregamos el turismo, además le agregamos todas las industrias, pues, podríamos hacer de esto una oportunidad, pues, única para México o para países como México. Brasil lo ha aprovechado, es el mercado más importante, es el líder mundial en esta materia, particularmente en los biocombustibles. Y, bueno, México podría llegar a hacerlo. Aquí tenemos sol todo el tiempo, tenemos viento todo el tiempo, tenemos agua bastante. A lo mejor ustedes pensarán, pues, no tanto, no, tenemos muchísimo. Comparan ustedes cómo está México con otros países, como lo son los países de Medio Oriente y todo, y se darían cuenta lo importante que es el agua y la abundancia que tenemos sobre agua. Entonces, creo que México puede ser, y está llamado a ser, de hecho, una potencia mundial en ello. Y precisamente por eso este tipo de congresos son muy interesantes. Querido Alex, te agradezco que te hayas dado una vuelta aquí a la cabina y al espacio, perdón, al estudio de Blue Report. Y, desde luego, estamos pendientes para poder conocer más de estos temas y en pleno contacto contigo, aunque estés ahí en Londres, para poder conocer la evolución del mercado de las energías renovables. Sería un placer para nosotros también y quiero decirte que gracias. Al contrario, y en una de esas hasta nos vamos a Londres y ahí mismo nos vas platicando. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Alex. Bienvenido. Gracias. Gracias a Blue TV. El Reborn. El mundo desde México.